Y Alejito parece que es bien descarado, se puso a criticar ayer la actitud que tuvo Arandu porque supuestamente en Playa Baja habían hecho una despedida y que todo el cuento, oiga, cualquier persona que hubiera percibido lo que vio Arandu en esa competencia se hubiera enojado y es más, le faltó poquito porque incluso él dijo que iba a dejar todo y que no iba a guardar rencor y se le ha visto que está tranquilo, fuera así otra persona les dice de más, les dice su poco, les dice traicionero, Y hay personas que incluso han comentado que serían capaces de ir y jalarlo en la prueba para que no la terminara, entonces ustedes que opinan, Alejo es bien descarado, la caga y se siente indignado que porque otra persona se enoja por una situación que estuvo mal, se imaginan donde hubiera sido Alejo el que le hubieran hecho eso, ese hombre empieza a alegar, ese hombre no se deja porque habla demasiado, aún así se atreve a invalidar los sentimientos de Francisco que tenía toda su razón, es más, Alejo se salvó porque estaba Santi, Porque donde Santi no hubiera sido su amigo, créalas, créalas que le hubieran armado un alboroto a esos dos en esa competencia.